Música Según cifras oficiales, en México la población indígena se encuentra conformada por 11.132.562 habitantes indígenas, de los cuales el 72% se encuentran en situación de pobreza, o sea, 8.300.000, de los cuales 5.100.000 están en pobreza y 3.200.000 en pobreza extrema. ¿Pero cuáles son las causas de que la gran mayoría de nuestra población indígena se encuentre hundida en la miseria? Entre las principales se encuentran sus ingresos precarios. 7 de cada 10 indígenas perciben un salario mínimo, el cual no alcanza para cubrir sus necesidades básicas. En términos educativos, la población indígena presenta un elevado analfabetismo. 19.8% de la población de 30 a 64 años no sabe leer ni escribir. Más de la mitad, 52.9% de la población indígena de 65 años o más es analfabeta. Uno de cada dos indígenas en promedio cuenta con el nivel completo de primaria. 77.6%, es decir, unos 8.9 millones de personas no cuentan con seguridad social. 56.3% no tiene acceso a servicios básicos para la vida como agua, luz, gas, drenaje y comunicaciones. En síntesis, 3 de cada 10 integrantes de una comunidad indígena presentan rezago educativo, incapacidad de alimentarse y baja calidad de sus viviendas. Dos de cada 10 no tienen acceso a instituciones para la salud. Como hemos visto, nuestros pueblos indígenas enfrentan pobreza y discriminación en un grado superlativo, por lo que Naciones Unidas estableció que cada 9 de agosto se conmemore el Día Internacional de los Pueblos Indígenas con el fin de sensibilizar sobre sus necesidades. Bienvenido al programa Revolución Democrática 2.0. Tenemos el día de hoy nuestra invitada, Naila, bienvenida. Fernando, bienvenido. Gracias, diputado. Sí, su servidor es Raimundo García Gutiérrez, diputado federal por el Sexto Distrito del Estado de Guerrero y hablo en la lengua originaria de Tlapaneco, MEPA. Bueno, mi nombre es Naila Altamirano, soy activista por los derechos indígenas, particularmente de las mujeres y pues muchas gracias. Fernando. Bueno, soy Fernando Belauzarán, dirigente nacional del PRD, cuando fue el movimiento zapatista pues era yo consejero universitario, concitamos una gran solidaridad con esa, fundamos una caravana que se llamó Ricardo Pozas, fuimos la primera que rompió el cerco, casi nos linchan en Altamirano, fue medio tenso, pero hemos acompañado este proceso y gracias, qué bueno, qué bueno los logros que se han obtenido, pero esperemos que no queden en letra muerta, sino que se apliquen. Sí, precisamente hay un reconocimiento como Día Internacional de los Pueblos Indígenas en el Estado de Guerrero, donde yo soy originario, todavía existen cuatro lenguas maternas, que es el Tlapaneco, el MEPA, el Mixteco, el Amusgo y el Náhuatl. Entonces, pero más sin embargo, igual está en la misma ruta del problema de la, hay una descomposición en la lengua, necesitamos rescatarla, que se hable al 100% al respecto. Yo creo que en Oaxaca, en Oaxaca tenemos muchas lenguas, que se están, muchas lenguas que se hablan en Oaxaca, de verdad es el Estado más rico en cultura. Sí, a mí me parece muy importante que la ONU conmemore las lenguas originarias este día, porque es el tesoro más grande que poseemos como nación, la diversidad de las lenguas, por lo que es muy importante conservarlas, preservarlas y no dejarlas morir. Bueno, una lengua es una forma de ver el mundo, es una cosmovisión, ahí está en la lengua y en ello, y por lo tanto es importante preservarlo. Yo lamento mucho que el encuentro, o el encontronazo, o lo que fue la conquista, haya querido poner un mundo sobre el otro, anularlo o destruir aquel, pensando que uno era superior al otro. Cuando, la verdad es que en la diversidad está el enriquecimiento. Los españoles conocieron otro tipo de conquista, que fue la conquista de los árabes. En Córdoba, previo a la conquista de América, en Córdoba pudieron coexistir árabes, judíos y cristianos, de una manera muy provechosa. Lástima que lo que nos conquistó venía una época de pensamiento único, de tremenda intolerancia, no sólo llegaron a decir, la única verdad es la nuestra, no sólo llegaron a decir, vamos a ponerles iglesias sobre sus templos, para que sepan que esto es lo superior, que esto es lo único, sino que además, bueno, a los judíos los corrieron de España. Por eso, Espinosa, que es un gran filósofo, acabó en los Países Bajos. Y ahí, curiosamente, cuando España parecía tener su máximo poder, ahí estaba la semilla de su decadencia, porque estableció el pensamiento único, cerrándose a otras visiones, a otras como visiones. ¿Qué hubiera sido si, en lugar de pretender destruir lo que estaba, creyéndose mejor, superior, etcétera, hubiéramos tenido algo más empático, más de reconocimiento? Me parece que hubiera sido una cultura mucho más rica, y hubiera sido la conquista menos traumática que como fue. Gran parte del éxito que tiene la Virgen de Guadalupe, es porque los indígenas veían ahí a su deidad, y a ella pensaban, pero era la forma en como le daban la vuelta un poco a la intolerancia. Pero ojalá hubiera sido de otra manera, no fue así. ¿Y qué podemos hacer ahorita? Pues me parece que escucharlos, no una posición paternalista con los indígenas, que me parece que ese es el error de este régimen, sino tratarlos como iguales y darles toda la posibilidad. La verdad es que el artículo 169 de la OIT obliga a consultar a los pueblos indígenas en las obras, y dime dónde están los pueblos indígenas en el Tren Maya, por ejemplo. Han sido totalmente ignorados en esa decisión, y por supuesto que al haberlo hecho así, pues eso presagia un conflicto. El hecho de que todavía tengamos todas estas cosmovisiones vivas, todas estas lenguas vivas, nos permite la oportunidad de cuidarlas, de preservarlas y de luchar por ellas. La verdad es que las migraciones enriquecen. Ese sería yo el mensaje que yo quisiera decir al racista que está gobernando Estados Unidos. Las migraciones enriquecen. La gente, por cierto, es un país de migrantes. Y los afrodescendientes, pues bueno, nos dieron mucho sabor. Vaya que tienen el asunto con la música. Traen el espíritu. Tienen el espíritu. Y bueno, la primera gran rebelión contra los esclavos de Yanga, en Veracruz, fundamental, claro que marcó un hito en América. Y bueno, lo que quiero decir es simplemente, la riqueza cultural de la humanidad beneficia a cualquier pueblo. Que vengan de cualquier lado nos enriquece. Y los pueblos originarios en México tenemos que empezar por reconocerlos y aceptarlos como son, insisto, no al paternalismo. No podemos regresar a los tiempos del indigenismo, donde era una especie de continuación de las leyes de Indias, donde se les veía como menores de edad. Ellos están claros, claves y mayores para decidir sobre sus asuntos. Entonces no necesitan un tlatoani que venga a cuidarlos como si fueran niños chiquitos. Lo que se necesita es tratarlos de tú a tú. Esa es la gran enseñanza, creo, de la rebelión zapatista. El decir, aquí somos mayores de edad y reconozcanse. ¿Qué fue lo que lo detuvo en 2001? Un prejuicio. Se decía que los usos y costumbres iban a violentar los derechos humanos. Cosa que nunca estuvo planteada. Pero ese fue el pretexto. Ya la reforma del 2011 de derechos humanos ya trascendió ese asunto. Y entonces ya no estamos discutiendo eso. Qué bueno que ya se retomaron los acuerdos de San Andrés. Ahora que se cumplan y se tienen que cumplir en los hechos. Y entonces, perdón, señor presidente López Obrador, consulte a los pueblos indígenas para hacer Santa Lucía, que parece un absurdo. Y un absurdo peor que Santa Lucía es el tren maya que quiere pasar por dos reservas de la biosfera en terrenos indígenas. Pues tiene que consultarlos en una lógica de tú a tú. No comprándolos, no cooptándolos como el viejo régimen. Porque este es un mecheverrito, ¿no? Que piensa que a los pueblos indígenas lo que hay que tenerlos es tenerlos como si fueran el folclor. Y ellos decirles, te doy programas sociales y tú haces lo que yo te digo. No, eso es, insisto, tratarlos como menores de edad y no a los indígenas hay que tratarlos tú a tú. Tenemos que tener una relación virtuosa entre unos y otros. Y la primera forma es el respeto. Ellos no quieren el aislacionismo. No quieren vivir en reservas como en Estados Unidos. Ellos quieren entrar al proyecto nacional con sus propias prioridades, con sus propias formas. Y ahí es donde tenemos nosotros que entraron en un diálogo importante, fructífero con ellos. Sí, precisamente hay un reconocimiento en el último censo de 2015. Cerca de un millón cuatrocientos de afrodescendientes que son parte de nuestra cultura mexicana. Yo particularmente... Sobre todo en Oaxaca, en Guerrero, donde hay mayor asentamiento sobre todo. Quisiera tocar el tema de las mujeres, de las mujeres afromexicanas, de las mujeres indígenas, que han sufrido violencia no solo por el hecho de ser mujeres, sino por el hecho de ser indígenas, afromexicanas. Y muchas de las veces por encontrarse en situaciones de marginación extrema, la participación, la importancia de tomarlas en cuenta en todos los procesos políticos, o como los que estamos diciendo, no solo como sujetos de proyectos sociales, de ser benefactoras de esos proyectos, sino ser las tomadoras de decisiones, participar activamente en las políticas públicas, y todo lo que pase que tenga que ver con su territorio, con su tierra, y con ellas mismas. Entonces, para mí es muy importante hablar específicamente también de las mujeres y de lo que está pasando ahora, ¿no? De la importancia de visibilizarnos como mujeres indígenas afromexicanas en el marco de todas las legislaciones, en el marco de todas las ocupaciones políticas que podemos tener, porque es una lucha que hemos llevado a cabo por mucho tiempo, ¿no? En defensa de ellas, con ellas y por ellas. Precisamente por eso el PRD ha sido el partido que ha sido impulsor del reconocimiento de los derechos de las mujeres en materia política. Vamos a recordar a la comandanta Ramona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Vamos al corte. A la ufrocina y su lucha para que se le reconozcan. Otros grandes verdades que han luchado también con el machismo, como también en la cultura occidental tenemos nuestras batallas. Vamos al corte sobre la declaración de principios del PRD. Declaración de principios. El PRD reconoce que los pueblos y comunidades indígenas son iguales en sus derechos humanos, con diferencias que deben ser respetadas como sus tradiciones, cultura, forma de expresión social y lenguas. Tienen derecho a la libre determinación expresada en la autonomía, a su territorio y al uso, conservación y disfrute colectivo de sus recursos naturales y acceso al desarrollo económico. Es obligación del Estado apoyar con políticas públicas y medios necesarios para garantizar el desarrollo integral de todos los pueblos y comunidades indígenas y al reconocimiento pleno de sus derechos políticos, culturales, económicos y sociales, además de los establecidos en normas y convenios internacionales a su favor. En este sentido, el PRD sostiene el principio fundamental del respeto y aplicación de los acuerdos de San Andrés Larraínzal. El PRD defenderá los intereses de los sectores sociales mayoritarios del pueblo mexicano, en armonía con la diversidad y pluralidad de la nación, buscando una mejor distribución de la riqueza, una democracia real, la justicia, la equidad y el progreso. Nuestro partido aspira a gobernar para todas y todos los mexicanos con la claridad de que nuestro país es pluricultural y multietrínico. Por tanto, nuestro partido lucha contra cualquier forma de discriminación y por el reconocimiento y respeto a las diferencias. Estamos de regreso. Aquí, Fernando, retomando la de la comandanta Ramona, si nos puedes concluir sobre este comentario. Bueno, le hicimos un muy buen acto en la ciudad universitaria, se tuvo que tratar en la Ciudad de México por una enfermedad. Ya falleció, pero jugó un papel importante en el ejército zapatista. Y la lucha contra el machismo, pues está en todos lados. Está en la cultura occidental, están los pueblos originales, está en todo. Es una lucha civilizatoria que se da en todos los frentes. Y creo que en todos lados han logrado éxitos importantes. Ya hablaba yo de Ufrocina, que dio una batalla importante para que se le reconociera. No es el único caso. Y ya tenemos gobernantes mujeres que lo hacen tan bien como los hombres o mejor. ¿Qué les digo? Nadie es mejor por su género, por su sexo, como diría Pérez Reverte. ¿Qué es eso? Nadie es mejor por uno u otro. Cada persona tiene las mismas posibilidades y eso es lo que aspiramos. Tenemos una sociedad en que a la gente se le juzgue por sus propios méritos. No por su género o sus ideologías, sino por sus méritos como persona, etc. Ojalá avancemos en eso. Ojalá sucediera. La sociedad sobre todo incluyente, pero de que queda mucho por avanzar. Uf, nomás ve cómo han crecido los feminicidios en México. Cada vez se habla más de ese problema y sin embargo siguen creciendo. No disminuyen las cifras. O sea, son los casos de participación política, particularmente como en Chiapas, ¿no? De las dos mujeres electas, que ya son un precedente el hecho de que la violencia generalizada en sus comunidades las haya desplazado de su puesto político que obtuvieron por elección popular y ya haya sentado un precedente, ¿no? Que dos mujeres que lucharon dejan un precedente para las que vienen también. Sí, claro. Y que sí se pueda lograr defender esos espacios políticos de participación activa de las mujeres indígenas. Precisamente sobre eso, bueno, ha habido reformas, que ha habido avance. Tan es así, recientemente, pues el día 27 de junio se reformó, más bien se adicionó el inciso C, el artículo de la Constitución, para que tenga el reconocimiento, también tiene el reconocimiento a los afrodescendientes como una cultura más de los mexicanos. Precisamente a eso se debe la reforma, aunque actualmente todavía el INPE anda haciendo consultas, pero es una reforma que ya fue aprobada el día 27 de junio. Se aprobó el reconocimiento. O sea, ya está en la Constitución, ya está aprobado. La verdad es que, lástima que no lo hizo Tere Mojica, que fue la que lo propuso, me tocó amistad en esa legislatura, pero qué bueno que ya lo hiciste. Ya lo hicieron, lo hicimos todos. Ajá, qué bueno que lo hicieron. Y es importante, porque, insisto, tenemos una gran riqueza cultural y hay que partir de esa y reconocerla. Y no verla como compartimentos estancos. La verdad es que, ahora sí, como decía aquella canción de Víctor Manuel y Ana Belén, también contaminémonos unos a otros, eso está bien, culturas abiertas, en donde las distintas formas de ver el mundo nos contribuyamos unas y otras visiones para una humanidad que ya está, por cierto, globalmente conectada. Entonces, frente al nativismo, este que acabamos de ver terrible en El Paso, en otros lados de odios, de supremacismo blanco, lo que tenemos que hacer es lo otro. Y lo otro es la aceptación de la diferencia, la aceptación de lo divergente, la aceptación de todas las culturas para crear este babel que ya tenemos con el Internet. ¿Por qué digo babel a la inversa? Porque de la diferencia ya tenemos una comunidad única en donde nos podemos comunicar todos. Lástima que algunos la usen para recalcar las diferencias, para promover odio entre personas porque difieren en su cultura, en su raza, en su religión, en su ideología, mejor encontremos ese punto de encuentro que ya tenemos que nos comunica a todos con un punto de integración, de inclusión, de respeto. La divergencia, la diferencia nos enriquece. Sí, claro, efectivamente. Y en el marco de lo mismo es importante también estudiar toda la legislación completa y saber que otras también hay que reformar, ¿no? Una, incluir en la Ley General de Acceso a las Mujeres Víctimas de Violencia, también incluir una perspectiva de diversidad cultural en esa ley, por ejemplo, ¿no? Y en otras diversas que también hay que complementar, no solo en la Carta Magna, sino para que eso, realmente que ha sido una lucha de años y años de los afrodescendientes por ser incluidos como, oye, reconocidos de esa manera que finalmente se va a hacer realidad, es nuestra tarea y deber también caminar de la mano con ellos, ¿no? Con los pueblos y hacer que... Claro, y sobre todo, yo diría, retomemos los acuerdos de San Andrés en la parte de los pueblos indígenas. Entonces, retomémoslo, ya que se fue el espantapájaros de la violación de los derechos humanos, porque ya el artículo primero quitó cualquier duda, retomemos los acuerdos de San Andrés y démosle a los pueblos indígenas esto. Ahora, ¿qué nos faltó? Bueno, la verdad es que a mí me hubiera gustado ver en la boleta a Marichuy. Hubiera sido un gran avance. Por cierto, ella fue la que no hizo trampa y fue la que quedó fuera, en la búsqueda de firmas. Y es una voz. ¿Por qué era tan importante? Porque los indígenas tienen que hablar con voz propia. Si de alguna manera dio un paso atrás el subcomandante Marcos, fue porque aceptó que su protagonismo le quitaba voz a los que lo tienen que dar, que son los indígenas. Pues eso es el punto. Entonces, me parece que hubiera enriquecido la campaña electoral, que los indígenas hablaban por sí mismos. Y ese es el mensaje. Ellos tienen que hablar por sí mismos. Y los están ignorando. Los ignoraron en la termoeléctrica en Morelos. Los ignoraron en el Tren Maya. Los ignoraron en Santa Lucía. Y, perdón, tienen que tomar las cuentas. Lo único que yo tengo es que ahora los amenazan con la ley Garrote en Tabasco. Un retroceso, ¿no? Es un tremendo retroceso autoritario. La verdad es que ya parece que hay que recordarle a Andrés Manuel de dónde viene. Pero casi, casi dice, para que no salga... O sea, el Andrés Manuel de hoy... Una incongruencia total. Total. El Andrés Manuel de hoy metería a la cárcel a Andrés Manuel opositor. Es una vergüenza. Sí. La lamentamos mucho. A mí me parece que sí, que la voz de los pueblos originarios les corresponde a ellos. Y que así como mencionas, retomar esos acuerdos tal cual ellos los plantearon, no interpretarlos a nuestra manera y tratar de plasmarlos en legislaciones a nuestra conveniencia o a la de muchos, algunos políticos, ¿no? Es lo que realmente ellos son los que viven, las situaciones en las que viven en esa tierra. Pues todo esto es posible ir avanzando con la reforma que beneficia a la sociedad si participamos todos. Necesitamos la participación de las asociaciones civiles y de toda la sociedad. Y vamos a una causa de cultura política con el doctor Manuel Ciencuentes. Vamos, Manuel Duro. En esta ocasión me voy a permitir presentarles y recomendarles la lectura de un libro en esta cápsula cultural de nuestro programa Revolución Democrática 2.0 de una mujer de quien ya hemos platicado en otras ocasiones. Se trata de Rosa Luxemburgo en este libro que se titula Obras Escogidas y que el Partido de la Revolución Democrática ha hecho esta compilación para ponerlo a la disposición de ustedes, como siempre lo hemos dicho, totalmente gratuita aquí en la librería Ágora. Y quisiera poner hincapié, señalar de que además esta obra, pues la hemos tomado en consideración para conmemorar, pues nada menos que el centenario de la muerte de Rosa Luxemburgo. Como hemos comentado ya en otras ocasiones, Rosa Luxemburgo nació, vio la primera luz en Polonia, en otras palabras es de origen polaco, pero muy joven, ella tuvo que emigrar y fue a Suiza donde realmente realizó sus estudios académicos, aunque toda su vida política en estricto sentido podríamos decir que la desarrolló en Alemania. Ciertamente desde que estaba en su país Polonia, como ya lo hemos también mencionado en otras ocasiones, se incursionó en la política siendo muy joven ella. Pues recuerden que comentábamos de que es una de las fundadoras del Partido Comunista Polaco. Aquí en Alemania no dejaría de trabajar en este sentido y Rosa Luxemburgo también, junto con otras grandes personalidades de la época, se constituye en la fundadora del Partido Socialista Alemán. Bueno, habría que mencionar que Rosa Luxemburgo, pues como lo hemos dicho, es una de las mujeres más importantes de pensamiento marxista de la historia. Rosa Luxemburgo combina de manera brillante tanto la teoría como la práctica. Y habría que mencionar lo siguiente, Rosa Luxemburgo es una de las más fuertes opositoras a la participación en la Primera Guerra Mundial, por ser esta, la guerra con un tinte capitalista. Y déjenme decirles que Rosa Luxemburgo no solo convoca a una huelga general de trabajadores, sino además, imagínense, exhorta a los propios militares alemanes a que no participen en esta guerra, a que no combatan. Y por ello es que Rosa Luxemburgo es perseguida, encarcelada, y finalmente, decíamos, por toda esta trayectoria, finalmente sacrificada por las milicias alemanas en su tiempo. Quiero comentarles que Rosa Luxemburgo, siendo una brillante pensadora y escritora, pues fue también una severa crítica de las coincidencias y los desencuentros que había entre los fundadores del partido alemán. Y no solo ellos, sino que además, pues fíjense, también se constituye en una de las fuertes críticas del pensamiento socialista y comunista, de los grandes pensadores, tales como Carlos Marx, como León Trotsky y como Vladimir Lenin. Imagínense hasta dónde llegó el alcance del pensamiento y pluma de Rosa Luxemburgo y por eso en el lugar en que se le tiene actualmente en la historia. Rosa Luxemburgo, quiero señalarles, de que fue una de las más fuertes también críticas del reformismo y por eso es de que se enfrenta a Bernstein, el creador de esta teoría reformista, ¿verdad? Y por lo mismo también, pues tiene ahí a otros críticos de ella, por esta posición severa en contra del reformismo y en la que señala de que el triunfo no solo estará en las huelgas y en las reuniones que se lleven a cabo por parte de la clase trabajadora, sino que será un espacio ideal estas reuniones para presentar propuestas, para presentar ideas, para presentar, pues, aspectos, puntos, apuntes, en un momento dado que vengan a enriquecer la lucha de la clase trabajadora, de tal suerte de que estos espacios se conviertan en un detonador para que las clases trabajadoras, en un momento dado, finalmente lleven al triunfo a esta masa de clase y que se conviertan en un momento dado en un espacio para vivir con mayor libertad y de justicia. Es por ello de que resulta interesante, pues, leer estos escritos, entre otros, de Rosa Luxemburgo para que ustedes los mediten, los reflexionen y entresaquen los puntos que consideren más apropiados para nuestro momento. Sé de antemano que son periodos históricos totalmente distintos, pero el pensamiento de los grandes doctrinarios y filósofos de la política siempre nos dejan algo de enseñanza. Por eso es bueno leer y volverlos a releer. Muchas gracias, buenas tardes y regresamos a nuestro programa del día de hoy sobre un aspecto también de suma importancia, ¿verdad?, como lo son los pueblos indígenas. Y en nuestro caso, ustedes estarán de acuerdo conmigo, nuestro país es altamente rico en cuanto a pueblos originarios de nuestras tierras y, por ende, de las lenguas que todavía viven. Que, por cierto, en este año, así lo determinó la ONU, es el Día Mundial de las Lenguas Indígenas. Muchas gracias y regresamos al estudio. Si continuamos con nuestro programa aquí, Fernando, ¿qué nos podías hablar sobre la propuesta programática del PRD? Bueno, el PRD parte del respeto a los derechos de los pueblos indígenas, de que ellos decidan su... que ellos vean cómo se incluyen en el proyecto nacional. Tenemos que abrirnos a eso. No les puedes decir tú cómo tienen que actuar, qué tienen que hacer, cómo tienen que, digamos, que asimilarse. Al contrario, ellos tienen que poner sus motivaciones, sus puntos y nosotros tenemos que enriquecerlos. Insisto, hay que tratarlos como mayores de edad. Por eso yo decía que enriqueció mucho la propuesta de Marichuy. Lástima que no estuvo en la boleta electoral. Pero el paso es ese, que ellos hablen con su propia voz, que sean... que incidan con su propia voz. Ahora, digámoslo con todas sus letras. México tiene una sociedad profundamente racista. Tiene una sociedad profundamente clasista. Profundamente conservadora en muchas cosas. Y eso tenemos que... el reto es cambiar las mentalidades. Pero hay... uff, nada más ve la encuesta sobre la posición de los mexicanos sobre los migrantes. Es terrible, terrible la xenofobia. Cuando es... cuando además son los centroamericanos, somos los mismos, es la misma raza. ¿Cómo distingues un hondureño de un mexicano? No hay manera, ¿no? Y sin embargo, la xenofobia está... tenemos esa sociedad y si la queremos cambiar hay que verla como es. Y tenemos que luchar contra el racismo que existe, ¿no? Todavía hay un racismo y hay mucha discriminación contra los indígenas. Y eso parte de que tenemos que cambiar. Y un punto clave es la educación. Tenemos que educar a las nuevas generaciones para la inclusión y en contra de todo tipo de discriminación. Tenemos que hacer que el artículo primero constitucional, que le da envidia a muchísima gente en el mundo, porque es un extraordinario precepto, ese que se logró en 2011, esa gran conquista, nosotros tenemos que hacer que se interiorice en la sociedad. Si logramos hacer que el espíritu del artículo primero se interiorice, entonces tendremos una sociedad que respeta los derechos humanos, que respeta la inclusión, que rechaza la discriminación. Ese es, si me dices, esa es la utopía posible que tenemos los mexicanos. Hacer que el artículo primero sirva y que sea transversal en toda la constitución. Y entonces sí, reconoceremos a los pueblos indígenas como son, como iguales a todos nosotros, con los mismos derechos, con las mismas posibilidades, etcétera. ¿Qué es lo que quieren? No quieren un paternalismo. Quieren tener opciones, quieren tener posibilidades, quieren tener oportunidades en esto. Y para eso los tenemos que escuchar e incluir. Sí tenemos una deuda histórica con ellos. Sí, siendo también las mujeres indígenas tratadas como sujetos de derechos, haciendo que esta participación sea realmente activa. Yo les preguntaría a ustedes como militantes activos de su partido, respecto a lo que resolvió la Sala Superior del Tribunal, de la participación en los partidos políticos de los candidatos indígenas. Si realmente hay un proceso de verificación claro, donde sí se pueda saber que los candidatos efectivamente son indígenas. Pero diste en el clavo que no haya simulación. Es una vergüenza ese candidato del verde, que por cierto ya está en Morena, que fingió ser indígena para poder ser electo, ¿no? Pero como ya está en la 4T, como ese verde, que es el partido quizás más corrupto de este país, ya se purificaron, ¿no? Cualquiera. Bueno, tus compañeros que empezaron en la bancada, que la sociedad los calificó como los impresentables, pues ahora ya los bautizaron, ¿por qué? Porque votan todo con Morena, ¿no? Entonces ya están purificados, etcétera. Es una gran farsa eso, ¿no? Pero eso de haber... Justo la voz que no se presenta. Pero eso de haberse pasado un tipo por indígena, para ocupar un lugar que les correspondía, es indigno. Y se salió con la suya. Y ahí está, en la bancada de Morena, muy quitado de la pena, ¿no? Precisamente yo presenté una reforma al respecto, para que ocupen espacio realmente a los verdaderos descendientes o indígenas que hablan la lengua al 100% y que hayan desempeñado un cargo, una encomienda de su localidad, no que no se aproveche a los demás por ese espacio que ellos, como de lugar, quieren ocupar para ser electos. ¿Y cómo, diputado, cómo garantizan esa paridad realmente efectiva, por ejemplo, para las mujeres? ¿O los mecanismos claros que se presentan para que estas mujeres puedan ser también tomadoras de decisiones y participantes activas en estos espacios políticos? Pues el PRD ha sido impulsor de muchas reformas que hoy nos toca ver que hay participación de las mujeres en el 50 y 50. Ha sido el PRD quien lo plasmó en su estatuto, primeramente. Entonces, ahorita está en la Constitución. Entonces, el PRD es un partido que ha luchado para la transformación y la equidad y la igualdad en la sociedad. Porque creo que esa voz de mujeres tiene mucho que decir sobre todos los tipos de violencia generalizadas que se viven en todos lados. La violencia en el sector de salud pública, por ejemplo, ¿no? Las mujeres indígenas son las más vulneradas en estos asuntos. Pero además, que muchas veces hay una tremenda corrupción. Hacen creer que los programas sociales llegan y no llegan, ¿no? La verdad es que se lo roban. Y hay que ver que... Yo creo que los programas tienen que aterrizar directamente en las localidades y que no se distribuyan escritorios. Exacto. Esa es la parte con eso. Si se aterrizan directamente a las localidades, entonces ya habría una justicia social. Sí, claro, pero escuchando a los pueblos indígenas. A los pueblos. Es decir, los pueblos indígenas nos tienen que decir qué necesitan, qué se requiere. Y nos tienen que decir qué pasa o no sobre su territorio. Y no que un burócrata desde el Palacio Nacional decida qué es lo que necesitan. Lo que ellos creen. Exacto. Eso es lo que él cree. Hay que escucharlos. Insisto. Tenemos que acabar también con la rémola del paternalismo. Ellos no necesitan un salvador de su vida. No necesitan un mesías a quien deberle su... No. El gobierno quiere ayudar. Que se les dé su lugar. Que equipen los hospitales, que mejoren los caminos, que equipen las escuelas. Y yo quisiera agregar aquí la cuestión ambiental que es súper importante en los pueblos indígenas. Sí. Sobre su territorio, la protección de sus recursos y cómo en esta autodeterminación de la que hablamos realmente estamos dándoles esa libre autodeterminación. Estamos llegando a un absurdo en donde si los pueblos indígenas quieren apoyo y que sean reconocidos y escuchados pues van a tener que hacer equipos de béisbol. Porque parece lo único que hay prioridad en esta pandemia. A mí me encanta el béisbol, por cierto. Pero parece que es lo único que hay prioridad, ¿no? Si no, parece que es más prioritario comprar estadios de béisbol que darle quimioterapias a los niños con cáncer. A la cárcel a la voz ciudadana con José Marcelino Velasco, Sarabia. Él es originario de la región mixteca del estado de Oaxaca. Pues estamos aquí en este espacio de voz ciudadana de nuestro programa que hoy estamos celebrando que es precisamente sobre los pueblos originarios de nuestro país. Y en este año, en lo particular, en que se conmemora el Año Internacional de las Lenguas Indígenas en todo el mundo. Es por parte de la ONU, pero aquí lo estamos celebrando específicamente en nuestro país. Y por lo tanto, pues lo estamos enfocando a nuestro propio país, valga la redundancia. Yo quisiera comentar y preguntar a la vez, tal y como se acaba de mencionar, pues el día de hoy nos acompaña aquí el diputado Raimundo García Gutiérrez, así como don... Bueno, yo quisiera mencionar que el diputado habla el Tlapaneco y también nos acompaña José Marcelino Velasco Sarabia, quien él habla el mixteco. Estoy en lo correcto. Sí, así es. Entonces, pues a mí me gustaría dialogar con ustedes para hacerlo y socializarlo con todos nuestros amigos y amigas que nos ven a través de las redes sociales, ¿verdad? Y señalarles de que a mí me llama la atención lo siguiente, de que tradicionalmente, única y exclusivamente nos enfocamos cuando hablamos de nuestras raíces, ¿verdad? Exclusivamente a la española y a la propiamente indígena. Y parecería que únicamente llevamos genes, llevamos sangre de dos grandes razas, ¿verdad? Como es la propia nuestra, ¿verdad? De todos nuestros pueblos originarios y de la española. Pero yo siempre lo he dicho, incluso lo he publicado, de que realmente nuestro mestizaje no está compuesto única y exclusivamente de dos genes, de dos sangres, ¿verdad? Así en términos generales. Sino que realmente nuestro mestizaje, el de hoy en día, ¿verdad? Tiene tres raíces fundamentales y que no las podemos soslayar. Pues ahí están. Nos guste o no nos guste, ¿verdad? Como lo es la de nuestros pueblos originarios, como también lo es, porque tampoco lo podemos negar, ¿verdad? La propia española y la africana. Porque pues a la conquista, que viene mucha población de origen africano, pues finalmente, como los españoles, los africanos y nosotros, pues finalmente ha sido una relación mucho, muy estrecha. Por eso yo he comentado que realmente tenemos en nuestro mestizaje tres genes, que es el indígena, el español y el africano. Y no me quisiera ir más atrás, porque creo que todavía traeríamos ahí en la de los españoles otros, otros más, ¿verdad? Como pudiera ser la árabe, pues nada menos que estuviera conquistado por 900 años España. Entonces, díganme si tenemos o no también por ahí en nuestros genes algo de los árabes. Y yo les quisiera comentar, ¿ustedes cómo ven hoy en día el hecho de que en nuestro país pues se estén perdiendo algunas lenguas? Yo si mal no recuerdo, según los datos que por ahí se dieron a conocer por las dependientes correspondientes, creo que todavía existen aproximadamente 67, 70 pueblos originarios, descendientes de pueblos originarios en nuestro país. Pero a mí lo que más me alarma es de que se decía que algunos de ellos ya es tan poca la población que hay. De algunos he mencionado que son unas cuantas familias nada más, ¿verdad? Las que ya hablan esos idiomas. Pongo simplemente un ejemplo. El Kikapó. Me decían, y bueno, pues ojalá y no, pero tarde que temprano esas lenguas, como otras con las que seguramente ya sucedió, van a terminar extinguiéndose. Y yo decía, bueno, pues ¿por qué no lleva a cabo una acción, entre otras, el gobierno, las dependencias correspondientes, como pudiera ser educación, la seguridad de cultura, de rescatar esas lenguas? Ya existe una institución que se llama Inali, que se está encargando de rescatar la lengua, nada más que pues está lleno de profesionistas que están en oficinas administrativas. Yo creo que tendría que ser un poquito más allá que reconocer. Tiene que implementar una creación de plazas para que sea atractivo para personas que quieran aprender y que los que todavía hablen pues se dediquen el tiempo completo a transmitir esos conocimientos que tienen las lenguas y que ellos hablan para poder rescatar y que México esté a un país que realmente le preocupe no nada más de decreto ni de discursos que sea de hechos. Diputado, y aprovechando de que usted hable el Tlapaneco, yo le preguntaría para todas las personas que nos siguen en las redes sociales, ¿cuál es la raíz precisamente del Tlapaneco? ¿Dónde están, dónde se ubicaban originalmente los pueblos que hablaban este idioma y que hoy en día lo siguen hablando y aproximadamente de qué población estaríamos hablando hoy en día? los Tlapanecos son descendientes de los yopes, entonces tienen su asentamiento inclusive su centro ceremonial, están ahí cerquita de Tierra Colorada rumbo a Acapulco, entonces ellos sus tierras de labor y cultivo pues eran toda la parte de la costa inclusive también la parte de Tlapa rumbo a Puebla Atlisco toda esa parte los yopes fueron una cultura que los aztecas no pudieron conquistar o sea había que recordar que estaban formados por diferentes culturas lo que hoy es territorio mexicano y que por cierto bueno ya quedan cerca de 66 lenguas todavía en que su mayoría pues habla en Oaxaca en Guerrero solamente se hablan cuatro es a Musgo que está su asentamiento está hacia el sur colinda con Oaxaca hay a Musgos en Oaxaca y hay a Musgos en Guerrero y los hermanos mixtecos que esos tienen pues igual hay en Guerrero en Oaxaca y otros estados hay más asentamiento en otros estados lo mismo que en Nahuatl el Nahuatl también está extendido en lo largo y ancho de la república por eso hay muchos variantes inclusive los que hablan Nahuatl lo que hablan Nahuatl el propio estatuto habla del estado de Guerrero o sea en algunos municipios como el concreto de José Joaquín de Herrera es un municipio 100% Nahuatl no es el mismo Nahuatl que hablan ellos con el de Copalillo con el de Copanatoyal entonces hay variantes en Tlapaneco existen 8 variantes entonces hay palabras que no nos entendemos porque son variantes dependiendo de la región pero Tlapaneco es el único la única cultura que existe en toda la república solamente existe en el estado de Guerrero entonces nosotros si lo hablamos todavía no estamos en la ruta de la extinción porque ya hay libros que se escriben en la lengua en Tlapaneco aunque los lingüistas pues le cambiaron dicen bueno tenemos que hacer Mepa Mepa pero en Mepa es en Tlapaneco entonces así como los el mixteco es Tunzabe o Nanzabe bueno entonces es en mixteco todos nosotros en Guerrero somos cuatro culturas que existimos bien identificados y bien delimitados pero igualmente pues hay en otras regiones Nahuatl como es el caso que hay en Guerrero pero el Tlapaneco es el único según algunos estudiosos hay un un asentamiento una localidad en Guatemala unos hay Tlapanecos ahí todavía nos falta corroborar si efectivamente existen entonces pues hay forma de poder rescatar si realmente el gobierno le interesara pudiera crear programa no para dar dádivas no para andar otorgando apoyos no crear especializar un sector que se dediquen a hablar a rescatar escribir hablar esa lengua pero que sea como una carrera profesional para que sea atractivo desafortunadamente desafortunadamente pues la por la globalización estamos tan es así por ejemplo yo hablo estoy hablando del español el español lo hablé porque yo lo aprendía después de los 10 años yo hablaba mi lengua totalmente yo no entendía ni una palabra en español pero pero lo aprendí porque tenía que estudiar entonces los libros de texto solamente estaban escritos en español y para incorporarse a la sociedad de un sector económico pues había que hablar la lengua española entonces toda la actividad económica pues está el dominante pues está aquí en México pues el español entonces eso hace que sigamos sigamos los intereses económicos y aprendemos la lengua donde están donde haya mayor futuro económico no futuro cultural futuro económico precisamente por eso muchos nos hemos salido de nuestros pueblos en mi caso yo salí pero nunca dejé mi región siempre siempre he regresado salí a estudiar la primaria que solamente existía en mi tierra el primer y segundo año salí afuera y terminé terminé la primaria en otros municipios en otros lados la secundaria lo estudié en una ciudad que se llama Tlapa de Comonjor aunque es se llama Tlapa pero ahí no es no hablan de Tlapaneco es un asentamiento de mestizos y está ahorita ya está combinado mezclado con todas las culturas alrededor que tiene hay mixteco náhuatl y Tlapaneco entonces ya Tlapa ya está conformado por diferentes sectores pues gracias Raimundo por compartir nuestros conocimientos que seguramente son de mucha utilidad para que nos escuchen José Marcelino Sí tú hablas el mixteco Sí nos podrías compartir para quienes nos ven quienes nos escuchan a través de las redes sociales donde está asentada fundamentalmente la cultura mixteca y al igual que como lo comentábamos con el diputado nos podrías decir hoy en día la población más o menos verdad cómo está distribuida y aproximadamente cuántas personas todavía hablan del mixteco y si está en proceso o no de extinción esta lengua antes que nada muchísimas gracias por la invitación gracias señor Fernando a la señorita Naila que nos invitaron hasta en este estudio sí claro que sí o sea ese mixteco hay dos tres clases nomás que se diferencia también cómo pronunciarlo la nosotros o nosotros que somos de allá distinguimos cuál es el gente de nosotros o del mismo ranchería por decir así de otra ranchería o otro pueblito son diferentes aunque dicen en habla mixteco pero se diferencia un poquito y nosotros somos mixteca alta pero sí ahorita la gente los niños ahorita ya son minoría de la gente que le enseña algo a sus hijos porque no sé ni por qué no guían a los hijos para que lo enseñe mixteco ya no existe eso en la escuela también para que digan ¿sabes qué niños hablan mixteco? o hablan de los dos en dialecto lo que sea pues cosas que que se siga ese dialecto dialecto que hay porque es muy muy grande muy muchos dialectos había nomás que pues sí está por punto de desaparecer esos dialectos que nadie ha hecho caso para que continúa eso o la cultura que viene o los idiomas o los dialectos que tienen los pueblos indígenas y sí está para para perder eso o sea lo que urge o lo que dice aquí el diputado si el gobierno le de veras se interesara un poco las cosas pues sí que ponga una escuela donde de veras existen los maestros capacitados ¿sabes qué? mira véngase a aprender mixteco o la gente que todavía hablan de eso ¿sabes qué? niños vénganse aquí los enseñamos a hablar mixteco para que no se vaya a perder eso no sabemos en cuánto tiempo va a durar más los señores grandes que son los que hablan todavía ese dialecto pero sí es muy diferente cada pueblo tiene su como dicen uso y costumbre pero la cosa es que está perdiendo muchas cosas buenas que había o existía todavía con la gente grande o la gente que ya van saliendo una etapa a la otra etapa también pero sí necesitamos echar algo de andar esto para que sí pues sigue funcionando el dialecto de cada pueblo que tenemos los mexicanos tocas un punto que me parece bastante importante José este y yo les preguntaría a los dos yo estoy totalmente de acuerdo de que hay mucho por hacer y que en buena medida deben de ser políticas públicas por parte del gobierno pero tú comentabas sería importante que el gobierno llevara a cabo algunos programas para que los niños las nuevas generaciones de estos pueblos autóctonos pues continúen hablando el idioma yo preguntaría no deberíamos empezar por casa es decir no deberíamos empezar por nuestras propias familias que hablan estos idiomas originarios enseñándoles precisamente a nuestros descendientes a nuestros hijos el que los continúen hablando que se sigan extendiendo enriqueciendo estos idiomas originarios al margen de que el gobierno deba implementar políticas públicas para reforzar esa educación y hacerla florecer todavía más como las tenemos actualmente hoy en día no sería importante que también en ese sentido nosotros los que les hablan eso es muy importante es un punto muy importante que empezar en la familia yo creo que sí tenemos que iniciar a hacer algo para que vayamos agarrando el apoyo del gobierno el apoyo de la familia yo creo que por eso se puede levantar esto todavía estamos a tiempo todavía no todo está perdido simplemente de que echamos a andar esto y para que no pierda ese costumbre que viene antes porque son si no me equivoco están hablando de 300 y tantos idiomas que diga perdón dialecto que existe pero no sé cuánto está quedando ahorita como dijo el diputado que ya es menos pues dónde quedaron los demás ya ni 50% existe de dialecto sino ya es menos porque están hablando de casi 400 si no me equivoco es lo que de dialecto que existía a nivel nacional es lo que estaban diciendo pero por lo mismo de que ya no en la escuela no lo enseñan o lo mismo papá sabes que dejan eso y eso ya pasó lo que vas a aprender en la escuela lo que va a servir y nada más o dicen sabes quién mejor aprende inglés en lugar de te enseño esto mejor aprende tú y por eso poco a poco se va perdiendo el costumbre del ministro y diputado y será lo que comenta jose la razón será por el otro punto que usted comentaba que hoy en día pues la verdad es que estamos viviendo lamentablemente una sociedad muy pragmática verdad será por ese perfil eminentemente económico el que también ya las familias de los pueblos autóctonos descendientes de los pueblos originarios sea que los hacen tener otra cosmovisión de la vida del país y quizás el que se vayan perdiendo esas raíces originarias que tenemos como en este caso muy en lo particular que me parece importantísimo como son nuestras propias lenguas vernáculas si efectivamente bueno primeramente pues digo hay un interés económico que la gente se integra en esa sociedad porque quieren tener una vida con algunas comodidades que no tienen donde son originarios entonces por eso muchos hemos emigrado en mi caso pues yo nunca he dejado en nuestro la lengua que yo hablo que es Tlapalenco es Mepa entonces hay más de nueve municipios que todavía pues hablamos la lengua no lo estamos dejando y sigue habiendo este la lengua predominante ahí aunque aunque con la globalización con la tecnología ahorita está en la localidad más apartada pues tiene tiene internet entonces el internet pues este eso viene a cambiar mucha a eliminar algunas culturas algunas costumbres que se tiene entonces y no podemos no podemos por un lado queremos conservar nuestra cultura por otro lado también queremos también que no estén rezagados que estén al día a la vanguardia de la tecnología entonces hay una mezcla una combinación por eso yo recalco que aquí la dependencia gubernamental tiene que crear la Secretaría de Educación el INALI tiene que estar ya aplicando los recursos para rescatar las lenguas los idiomas creando plazas creando plazas para que sea atractivo solamente de esa manera porque podemos crear estar invitando invitando a la gente y pues no hay atractivo para que para ellos no tiene futuro entonces aquí todos la sociedad el ser humano se mueve por por intereses de beneficio social colectivo sobre todo familiar entonces esa es la parte que viene a repercutir y va rezagando se va rezagando la cultura que traemos nuestros ancestros es así digo te comentaba que hay variantes yo pues conservo el 99.99% y lo lo hablo y este igual no dejo de asistir mi región y sigo conviviendo con mi familia pues me gustaría diputado Raimundo José que nos mandaran un mensaje a quienes nos ven y escuchan en su propia lengua originaria en su caso de Tlapaneco en el caso de José el Visteco y por favor enriquezcan este programa con un mensaje en estas lenguas vernáculas de nuestro país si lo ideal que pudiéramos estar dialogando yo hablo de Tlapaneco entiendo el español y él entiende el español pero yo no entiendo el Visteco entonces no podemos más que pues este no me la sugiña su banda y elasil bueno yo les acabo de comentar que los invito a mi estado a mi tierra allá ya los que quieran aprender la lengua con todo gusto, yo estoy a la orden y si no, bueno, pues igual nos contactamos y con todo gusto estoy en la mejor disposición de poder enseñarles y dialogar y comentar en lengua atlaparaca. ¿Y en la propia Cámara de Diputados? En la propia Cámara, claro subimos en tribuna, también hemos participado con las palabras tenemos tiempo limitado, más que el saludo y decir a grandes rasgos de qué tema se trata y nada más, entonces aunque sabemos que los que están ahí, no hay nadie que lo entienda, pero el resto de los ciudadanos de la República, uno que otro sí lo puede entender Gracias. José Marcelino obsequianos un mensaje en tu idioma madre que es el mixteco. Bueno Tongo, vamos a ver esto, nosotros tenemos que ir a la mamá, que si nos atrapalamos en el estudio y nos atrapalamos las palabras por el idioma, dialecto, mixteco y la nos atrapaló es este Este... ...que cuen y cuen y cuan su cuita... ...tongueñu sabía... ...son ya va a aran natata no leo... ...ya cuya unión y progreso... ...shiné erancé aran suba... ...dunak o te isa... ...sukaba en kutu wakkaan... ...wakakarengu ke'i... ...tongueñ... ...lau ikan... ...wakakarengu... ...wakakarengu... ...lú, Hernando... ...lú, nando que se va que se va que se va... ...sada ñanulí... ...nay la deje... ...lú, nando que se va... ...en México... ...mejico... ...y en kutu wakinera... ...y en kutu wikita ran... ...tongueñu... ...tongueñu... ...y en kutu wikita ran... ...tongueñu... ...kutu wakano... ...kutu wakata... ...kutu wakata... ...kutu wakata... ...el que esté diciendo... ¿Y su ton es ilustrada ahora en España? ...bueno... ...kutu wakakinu... ...kutu... Lo que le estoy agradeciendo a aquellos señores que me entraron aquí para expresar dialecto mixteco, gracias al joven Fernando, a la señorita Naila, que están acompañándonos en este estudio, y también ustedes que son del pueblo o ranchería de Unión Progreso, que no se los olvide, lo invitamos a que enseñes a sus hijos, a sus nietos, a ese mixteco, para que aprendan mejor aquí en Mañana. Qué bueno si aprendieran varios dialectos, varios idiomas, lo que hay aquí en este nacional o mundo que vivimos, que no se pierda esa costumbre que tenemos con este mixteco. Le agradezco a todos ustedes. Un día llegaré ahí, ahí platicamos otra vez. Cuídense mucho. Buenas noches. No, pues qué gusto que todavía encontremos personas que hablan nuestros propios idiomas originarios. Yo agradezco a ustedes, a ustedes dos como ciudadanos, al margen de su cargo actual de diputado, pero aquí en este segmento de Voz Ciudadana, como dos ciudadanos, y sobre todo de raíces eminentemente indígenas. Regresamos al programa. Muchas gracias. Sí, estamos ya en la recta final del programa. Fernando, si nos apoyas con las conclusiones. Sí, claro. Bueno, la conclusión es que tenemos una deuda histórica con los pueblos indígenas. Qué bueno que se avance, así sea pequeño, en cuestiones legislativas. Todavía tenemos pendientes, por ejemplo, los acuerdos de San Andrés, que siguen siendo anhelo en algunas cosas, pero sobre todo necesitamos que en la práctica sean considerados. Y yo le demando al gobierno que cumpla con el artículo 169 del tratado de la OIT. Es obligación y por lo tanto tiene que considerar a los pueblos indígenas cuando las grandes obras pasen por sus territorios. Y eso no lo está haciendo, porque hacer consultas a mano alzada es una pantomima, es falso. Hacer consultas gansitos con sus seguidores también es una simulación, es un simulacro. Consultas reales, con diálogo, eso es lo que no ha habido. Y bueno, hay que darles, por supuesto, su lugar. Y yo lo que creo es que no tendremos futuro sin los pueblos indígenas. México es un país con futuro solo si se incluye a los pueblos indígenas. Tenemos mucho que aprender de ellos. Y podemos juntos, con las distintas cosmovisiones, pues tener algo pleno. Claro que nos pueden enseñar muchísimas cosas como nosotros a ellos, pero para eso tenemos que quitarnos los prejuicios de la cabeza y combatir todavía la discriminación y el racismo que vergonzosamente persisten en la sociedad mexicana. Yo considero que la ausencia de espacios políticos de voz para las mujeres indígenas conlleva que no se les tome en cuenta las reales necesidades que ellas tienen en sus comunidades, que es necesaria y absoluta la participación activa de ellas, la defensa de sus derechos. El Estado ha hecho caso omiso en proteger sus derechos fundamentales, el acceso a la justicia. Se necesita preparación y educación para que estas personas de las mismas comunidades sean capaces de ser personas que traduzcan en los procesos judiciales de las personas indígenas para que tengan acceso correcto a lo que se merecen. Creo que las mujeres indígenas y afromexicanas han sido y han vivido una invisibilidad histórica que hoy tiene que cambiar. Una mujer que lucha le abre el camino a otras, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo hoy. Es importante que en todas las legislaciones y en todas las perspectivas haya esta inclusión y que los gobiernos garanticen una vida libre de violencia a estas mujeres. Considero que es importante tomarlos en cuenta absolutamente en todos los rubros y de todas las maneras, como bien mencionabas, en cuestiones de su territorio, en todos los proyectos y megaproyectos que el gobierno va a o quiere decidir sobre ellos, no puede ignorar que allí están, que existen y que son nuestra gente. Es nuestra cosmovisión, es lo que somos todos los que estamos aquí ahora. Sí, perfecto. Efectivamente, yo creo que los indígenas tenemos el derecho de contar con carreteras pavimentadas, de contar con escuelas equipadas, tener maestros capacitados, contar con escuelas y con médicos y medicinas que se tenga para algún imprevisto. Los indígenas ya no queremos ser utilizados, los indígenas queremos participar en el desarrollo de este país. No podemos continuar así, solamente que nos utilicen para algunas actividades culturales, que nos vean como no seres pensantes, que podemos tomar decisiones. Necesitamos ya ser parte del desarrollo, estamos igual con la intención de participar. Todos somos importantes, entonces en este país vamos a poder ser tomados en cuenta si vemos acciones, no discursos. Pero siguen predominando políticas monoculturales, de tutelaje, de asistencia social. ¿Cómo vamos a terminar con esto? Ustedes como diputados, ustedes como participantes activos, ¿cómo podemos coexistir con la sociedad civil, con las mismas personas para lograr que esto sea diferente? Sí, es parte de lo que hemos impulsado. Aquí en el PRD se ha sido impulsor de todos los derechos de cultura indígena, donde tan es así, se han sido contemplados los espacios públicos por sectores. Es que vivimos un retroceso. Está regresando el hiperpresidencialismo autoritario. Y por lo tanto, tenemos un presidente que es autonofóbico, ¿no? Como bien lo dijo José Sarucán, no les gustan las autonomías. Y si no le gustan las autonomías de los órganos, tampoco las autonomías indígenas. Lo que él quiere es que los indígenas lo vean como tata, ¿no? Como si estuviéramos en la época de Vasco de Quiroga. Lo que él quiere es que le diga así, señor. Sí, en un paternalismo como el que viene a salvarlos. O sea, perdón, no. Ellos son nuestros, los indígenas son nuestros iguales. Claro. Con todos los mismos derechos y tienen que tener las mismas oportunidades que cualquiera. Y cómo se tienen que integrar, como ellos lo decidan, no imponiéndoles una visión. Ese es el, me parece, que es el mensaje. Nada más que, insisto, estamos en alguien que nos regresó a la segunda mitad del siglo pasado. En donde lo que existía era el indigenismo, que es una especie de paternalismo con los iras. Es como si fuera el tatagobierno que atiende a los desprotegidos. Y eso, perdón, es la peor tradición. Y ni siquiera, porque un tlatoani sostenía algo, no completo. No era el que se colocaba arriba para recibir por los demás. Pues agradecemos, agradecemos a todos que nos siguieron en este programa. Les pedimos a todos los amigos que nos hicieron, por favor, de seguirnos en las redes sociales. Pues esperamos sus comentarios. Gracias, gracias, Naila, que nos acompañaste. Gracias, Fernando. Diputado, qué gusto. Gracias. 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 Gracias.